Bueno, no quiero robarles mucho tiempo de este último encuentro que tenemos en este segundo cuatrimestre del año, solo quería pasar, ayer lo hicimos en el curso del segundo nivel y hoy nos toca este, todo muy emocionante y muy hermoso, muy virtuoso como decimos siempre, hoy nos toca con Javi, ayer estuvimos con Belén y con Tami, la verdad es que nos encantó que hayan podido estar y acompañarnos en este cuatrimestre, agradecemos absolutamente desde la coordinación del programa UPAMI en la Universidad Nacional de Burlingan, la presencia de docentes tan, no sé qué palabra usar, tan profesionales, tan cariñosos, tan cálidos, de tanta excelencia y de tanto compromiso con la tarea. Es un honor y un orgullo para quienes formamos parte de la universidad y especialmente quienes formamos parte del programa UPAMI, que docentes como Javi, como Belén, nos estén acompañando. Así que nuestro agradecimiento a ellas y a ellos. A Javi. Son lo más. Excelentes personas, excelentes seres humanos, excelentes docentes. Es como que estamos esperando, lengua de señas 2, eh. Y deberían tener un tercero también, vayan pensando. En serio, en serio, te lo digo. Ojalá sea presencial. Ahí no sé, ahí no sé. Ahí no sé. Bueno. Muchos somos de lejos. Ah, eso sí. Ahí. Eso también quería contarles. Porque sé que hay mucha ansiedad respecto de la oferta 2022. Todavía no está determinada. Entonces, no es que no la comunicamos porque querramos ocultarla, sino porque realmente no está. Y los docentes pueden dar prueba de eso, porque todavía no nos juntamos a hablar de horarios, de disponibilidades y demás. Pero sepan que está la voluntad de continuar. Ah, bueno. Y vamos a estar comunicándoles la oferta cuando esté confirmada y cuando haya fechas exactas de periodos de inscripción. ¿Sí? Bueno. ¿Eso qué sería? ¿Para febrero más o menos? ¿Paula? Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. La universidad, por lo general, administrativamente, digamos, tiene un receso durante enero, o por lo menos fuerte las dos primeras semanas de enero, y después regresaremos con toda la energía para este 2022, que tiene nuevos desafíos seguramente. La virtualidad vino a quedarse, también un poco, vino a acompañarnos. Pero bueno, también vamos a convivir con esta nueva normalidad, y algunas cuestiones seguramente serán presenciales, y otras seguirán siendo virtuales. Todavía no hay definiciones exactas de qué para cada curso, pero le iremos encontrando la vuelta para que se puedan cumplir con las expectativas de la mayoría, por lo menos. Bueno, está bien. Desde ya te dejo la tarea de un nivel 3. Los pongo en camisa de once varas a Javier y a Pilu. A los dos. Más vos, ¿no? También. Pero no sé tu sena personal, así que no te la hago. Pero a la de ellos sí lo sé. Sí, lo bueno es seguir con ellos dos, que ya nos conocemos y sabemos lo espectaculares que son. Y aparte, los conocemos los tiempos y ellos nos conocen nuestros tiempos también. Eso es importante. Javi, me parece que quiere decir algo. Y aparte... Bueno, bueno, bueno. Mira que nosotros somos bastante buenitos y no dijimos nada de la regla. En este grupo está la regla. La regla es protagonista de este grupo. Nos castiga. Lo bueno, Javi, es que las amenazas no son solo para mí, como en otros cursos. También van para vos y para Belén. Las compartimos. Sí, son lo más, Paula. Con mucho gusto lo compartimos, Paula. Bueno, aprovecho también, y no quiero robarles más tiempo porque sé que tienen planificadas unas cosas muy lindas y unas actividades muy... Entonces no quiero probarles más minutos. Más minutos. Dejarles, sí, los saludos institucionales de Walter Wallach, que es el rector en ejercicio de la universidad. De Nicolás Vilela, que es el secretario general de la universidad. De la secretaría de la cual depende este programa. Y de Martín Rodríguez, que es el subdirector nacional de PAMI y vecino de Urlingan. Que fue quien posibilitó que este programa esté acá en la universidad. Y no nos cansamos de decir que la Universidad Nacional de Urlingan fue la primera que en medio de la pandemia en 2020 implementó este programa de modalidad virtual para todo el país. Entonces es un orgullo que así sea, es un orgullo que la sigamos construyendo entre todas y todos. Por eso nuestro agradecimiento desde la universidad a las docentes, a las tutoras, que cumplen un rol muy importante. Sí, son fundamentales. En este caso, Luzmila, que también hay que sacarle el sombrero. Luzmi, no te enojes, pero también te queremos. Totalmente. Y a ustedes también. Bien, y a ustedes por participar, por comprometerse, por la responsabilidad de iniciar un curso y continuarlo y sostenerlo. Que sabemos que a veces hay un montón de otras actividades que van surgiendo que pueden atentar contra esa continuidad. Así que nos pone muy contentas que estén acá hoy terminándolo. Gracias. Y las esperamos y los esperamos el próximo año. Esperemos. Por supuesto. Contra bien y marea. Vos andá pensando y pedile por favor el tercer año. Sí, que no cruce los dedos, que sí, que te va a dar. Yo pido, yo pido. Quédense tranquilas. Bueno, prometido, ¿eh? Prometido. Prometido. Así. Bueno, listo. Yo no prometo la oferta. Digo, ¿cuál va a ser la oferta? No la prometo. Pero sí prometo hacer todo para vehiculizar esos deseos que ustedes tienen. Muchas gracias. Ya lo que estoy haciendo. Ludmila, no vas a cortar esta parte, que es importante. Lo quiere dejar grabado. Lo quiere mandar a algún lugar, algo. No, recordártelo nada más, que la prometa. Lo prometo, lo prometo. Dale. Bueno, les mando un abrazo enorme. Que disfruten mucho este último encuentro. Gracias. Y muchas gracias, Javi, Belu y Lu, por este gran cuatrimestre. Gracias por la posibilidad. Yo ya te lo dije, ya lo dije ayer, pero bueno, no, gracias, gracias por la posibilidad. Es una experiencia muy única y muy hermosa, así que, nada, muchas gracias. Ya después tendremos la reunión nuestra, pero... La verdad, de verdad, gracias. No sé si Javi quiere decirte algo, no sé, gracias. Sí, sí, eso, la verdad es que pienso igual, después ya vamos a charlar bien, pero gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un cariño, disfrútense. Feliz año vencido, Paula. Igualmente para bien. Igualmente para todas y todos ustedes. Disfrútense estos minutitos más. Gracias. Chao, chao. Que tengas buena ni. Bueno. Ahí está. Ahora está. Otra vez nosotros. Otra vez. ¿Y qué hacemos ahora? Apagamos. Chao, chao. Nos vemos. No, 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 no. No, 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 no. No. Ustedes quieren esto. ¿Qué quieren? La regla. Bueno. Aprovechemos este tema, este último tiempo. Esto es el último cuatrimestre. Empezamos la clase más o menos con 20 y algo de personas, 30 y algo de personas en realidad. Después cada uno por su situación se empezó a dificultar. Obviamente se respetan las situaciones de todos y todas. En este momento. Claro, ustedes están en el grupo como si fuera primer ciclo, primer nivel, un nivel básico de lengua de señas. Es muy difícil, sabemos que a veces hubo enojo, hubo dificultad en la comprensión. Sin embargo han aprendido, han podido respetar este proceso de mejora, de construcción. También es un desafío porque cada video por WhatsApp es enviado y en el tiempo se puede ver el cambio que hicieron. Es muy lindo, esto es muy lindo, el compartir, el construir, el conversar, el aprender con compañeros. Mutense, por favor, mutense. ¿Quieren mutiarse? Algunos compañeros no escuchan. ¿Podrán mutiarse la mayoría? O Luzmi, ¿podrás mutiar a todos? Perdón, que te moleste. Bueno, lo que les decía entonces, esto, este cuatrimestre ha pasado de todo. Y hoy llegamos al final. Ojalá no sea en realidad al final, sino que el año que viene nos volvamos a encontrar este mismo grupo. Yo creo que Paula se lleva estos pedidos para que aprueben un nuevo proyecto, un nuevo comienzo. Ahora, lo que queremos es compartir el video con todo lo trabajado. Bueno, en realidad son estos últimos cuentos, están en YouTube. Ustedes van a poder entrar a verlo las veces que quieran. Ya están subidos. Se lo pueden mostrar a su familia, a sus amigos, a sus nietos, a personas que, no sé, que conozcan y se los quieran mostrar. Es muy importante, estos cuentos que están subidos a YouTube, quedan, quedan guardados. Quedan guardados para que ustedes puedan ir a buscarlos cuando quieran. Y también otras personas que entran puedan verlos. Y así ver el proceso en el tiempo que ustedes tuvieron. Eso queda, está ahí. Ahora vamos a ver estos videos. Y también se los vamos a mandar por WhatsApp. Ah, no. Estos videos que ustedes mandaron por separado. Se te corta un poco otra vez. Otra vez se corta a internet tuyo, me parece. Esa ahí se me congeló. Bueno, a ver, vamos otra vez. Hay cuatro cuentos. Cada uno de los grupos pudo construir estos videos de los cuentos. No es un video largo, sino que en un video, para que no sea tan, tan pesado, lo que hicimos fue recortar un poquito de cada uno. La parte más horror, la parte más divertida, la parte más linda. Y en este recorte, los cuatro cuentos se van a poder ver representados. Y el trabajo de ustedes. Entonces, van a poder ver que cada uno está en el video, ¿sí? Salta de uno al otro. Más o menos será la mitad de cada uno. ¿Está bien? ¿Se las mostramos? ¿Me lo mandás a mí? ¿Me lo mandás a mí? Vamos a hacer como hicimos la semana pasada, que él me lo manda a mí. Para que no falle internet, ¿sí? 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 Ahí me lo mandó. Muy bien. Muy bien. A ver, no me ve. A propósito. Esperen que me mandó otro. Perdón, perdón, perdón. Y me traes, ¿ahora? Perdón, ¿eh? A ver, ahí. Está mal su conexión. No. Te esperamos, te esperamos, te esperamos, tranquilo. Vamos a esperarte. Ay, o cuál. ¿minouses. O sea, ¿sí? Hay que buscar aguas, mate. No, por ejemplo. No, por ejemplo. No, por ejemplo. Ya sé. No, por ejemplo. No, por ejemplo. No, por ejemplo. No, por ejemplo. Vamos a hacer comillas. No, los alimentos. Bueno, no. A ver, esperen que me está diciendo que pruebe a entrar yo, esperen eh, disculpen, vamos a ver, hay que entrar, eh, 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 eh. Eh, 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 eh Vení que quieren ver a Nina. Bueno, mientras, si quieren puedo presentarles, aprovecho para mostrarles, miren. Acá está. ¡Qué hermosa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué hermosa! ¡Linda! ¡Qué grande está! ¡Qué cantina de pelo! ¡Qué cantina de pelo! ¡Qué hermosa! 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 y que se está poniendo nerviosa tranqui, tranqui y si no cualquier cosa lo mandan por whatsapp me parece que le están dando mal a él internet y si no nos reunimos el jueves que viene y lo vemos a ver, ahí está, ahí está ahí está, ahí está ¿va? listo, comparte pantalla vamos, vamos, va, está todo bien, va, está todo bien está transpirando falla conexión, tienen o demora, ya empecé a transpirar tranquilo, tranquilo, tranquilo este ¿se ve? ¿se ve? ¿empezamos? sí, se ve sí, se ve bien va sí, se ve bien sí, se ve bien sí, se ve bien sí, se ve bien un poquito ahí se enojo linda, lindo es compilado rápido muy lindo, muy lindo muy lindo muy lindo gracias Javi se estuvo divirtiendo pobre le andan mal bueno ahí todos los cuentos que trabajaron un pedacito cada uno hay un pedacito muy chiquitito solo para mostrar para poder hacerlo un poco más de disfrute pero están los cuentos subidos no sé qué pasa con mi conexión que tengo problemas no los estoy pudiendo mostrar no es para preocuparse porque después cuando esto termine yo voy a mandar a todos claro por drive todos los videos y van a quedar los videos de cada uno los mismos pero subidos directamente enteros ¿entiendes? a youtube ¿no? sí lo último 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 este video porque la última fue María de Pilar que me mandó última 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 llegué a descargarlo y a subirlo pero muy 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 bien 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 bueno ahora yo lo mandé de nuevo Pilu sí 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 lo vi el correo le llegó completo y está muy muy bien sí yo también mandé con las correcciones no sé si el correo electrónico mandamos María de Olinda dijiste algo sí que yo mandé por correo electrónico Sí, 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 sí Y también lo descargué Llegaron todos, llegaron todos Fue un tema de edición que Bueno, que quedaron así los que ya estaban De antes, guardaditos A mí me costó muchísimo Porque no me salía Porque era muy largo Tuvo que venir Mi nieto Y hacérmelo en dos partes Se dio un trabajo Después Sandra Tiene que mandar la explicación De cómo hizo con el audio Pero no sé si estaba bien Usé Movie Maker ¿Quién? Amén Se escuchó Ana? Movie Maker Es un programa de edición Movie Maker Se escuchó, se escuchó Lo entendí todo Bien Todos están bajados y guardados Bueno Ahora falta algo Es una especie de regalo Un regalo para cada uno Algo que habíamos prometido La seña personal Cierto Ay, qué bueno Bien Yo voy a decir La seña personal A cada uno Si por esas casualidades El año que viene no se acuerdan En la presentación Van a tener que decir El nombre y la seña personal Si se olvidaron Yo voy a tener que volver a buscar la regla Por las dudas La voy a tener cerca Así que, atención A ver A ver, a ver A quién le dirá Qué nervios Fue compartido un poco la creación con Belén Se cortó Se cortó Pero te entendí Te entendí Ya recuperé el mensaje Sí, sí, sí Te entendí Se cortó Pero te entendí Ya lo pasé Si se olvidan Por las dudas Sí Lo vamos a pasar bien ¿Qué dijo ahí? Silvia Levante la mano ¿Quién? ¿Quién? Silvia dijo Silvia dijo Sarita Sarita A ver otra vez Sarita 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 ¿Qué tal? Sarita Acá Muy bien Hola Hola Qué divinos que son Qué divinos A ver, a ver Yo estuve viéndote Vi tu video Y elegí Como tu seña personal Esta seña Así es tu seña personal Así es tu nombre En lengua de seña ¿Por qué pensé en esto? Porque yo estuve viendo el video Y algo que me llama mucho la atención Son tus pulseras Muchas pulseras Como algo muy ahí característico Entonces dije Ay, la seña personal Así es tu nombre En lengua de señas Así Así, mirá Así Ponés la mano pasiva La mano pasiva La mano que no usás para señar La ponés así Y la mano antiga Como si te estuvieras Acomodando las pulseras Eso Pon los dedos así Claro Ahí Así Eso ¿Vos sabés, Velo? Acomodando la pulsera O acomodando la pulsera ¿Vos sabés que lo que más me gusta Es que me regalen pulseras? Bueno, es como un regalo Te regalamos una pulsera Gracias Qué bueno Muy bien Muy bien Qué bueno Bien, ahora Le toca a otro compañero Compañera Y es Muy bien Ana Vázquez Sí Sí Tu seña personal Es así Sonrisa ¿Qué quiere decir? Sonrisa Sonrisa ¿Por qué? ¿Por qué siempre estás con una sonrisa? En nuestros encuentros Siempre estás con una sonrisa Perdón Así que Sonrisa ¿Te gusta? Me gusta Bien Miren bien, ¿eh? Gloria 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 Se quedó detenido Se quedó congelado Se congeló Hay mucho viento En Bahía Ahí está Ahí volvió Gloria 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 Sí ¿Dónde está Gloria? Levante la mano Acá estoy Ahí está Gloria Gloria ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí Ojo No, es así como una chiva, ¿eh? No Es así ¿Por qué? ¿Como rojo? No, porque mira, cuando te miramos Como tus características No, 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 no Tiene que ver con algo visual Con la cara Con el cuerpo Y hay algo como Que llama la atención Se te hacen como dos liñitas Acá en tu pera Acá Se hacen como dos liñitas Acá Sí, sí Puede ser Sí Está bien, me encanta Y más como te da la luz Más como te da la luz Estás Ahí se lo paró Tienes razón Así que son las dos liñitas No es ni rojo Ni es chivita No Son las dos liñitas Gracias Bien También puede ser A ver Gloria Mira También pensamos en este Gloria Porque siempre tenés el pelito así Como peinadito hacia delante Hace como una cosa así Mirá, en el flequillito Cualquiera de las dos está bien Cualquiera de las dos está bien Podés elegir Podés elegir una ¿Cuál? ¿Cuál te gusta? No, la que hice con Javier Esta Gloria ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! Los quiero Los quiero mucho Bien Otro ¿Eh? Alicia Levanta la mano Hay dos Hay dos Hay dos Alicias Presten atención En el apellido ¿Quién no te? Yo no Alicia Gianotti Yo vi el video y a mí me parece que la seña tuya de nombre es así, mira como los ojos chiquititos Así, por los ojos chiquitos ¿Lo ves, Ali? Sí, 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 sí Bien Ahora Sandra, ¿vos te entendiste? Listo, vamos, yo no lo pude ver Sandra, mira Sandra Ah, el cabello Acá Por el pelo El pelo que hace asoma a los ojos Sandra Ahora si me lo corto, ¿qué va a pasar? Qué problema ¿Quién me lo cortó? No, ya está Esta es tu marca Esta es tu seña Si te lo cortás no importa Queda así Está bien Ana María Ana María Ana María Ahí levantó la mano Muy bien, Ana Casi parecido a Belén Parecido Yo vi y siempre tenés también ese peinado con el flequillo así Sí Esta es Ana 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 Con las dos o con una Con las dos o con una Dos o una Ana o Ana Es como si me dieran el cótem en los Scouts Casi, casi Te ven el nombre en un Scouts Bueno, es que también es un grupo Es un grupo de sana comunidad Sí Claro Es importante Sí Sigue Te vemos, te vemos Te vemos, te vemos Anaí Anaí Anaí, Anaí Acá Así para mí La mayoría La mayoría De las cosas que veo Que te vi A veces que te vi Veo las clases Veo el Zoom Y yo casi siempre veo que tenés como un arito blanco Sí Tiene como unas piedritas Así que pensé que puedo hacer así tu ceña Por el arito Anaí Hace esto Se agarra como la oreja Ah, bien Bien, listo Así Mira, así Ana Sí, porque tengo el arito Que me encanta No me lo hago Como una pinza Una pinzita Con el índice y el pulgar El loco Qué lindo Yo Anaí Gracias Anaí Es como que nos están bautizando Sí Es como un bautizo Sí, señor Graciela Graciela ¿Está Graciela? ¿No está? ¿No está? No está Ah, no está Hola, Graciela Ahí la encontré Mira Graciela Con la mano en configuración 4 Porque también vi en el Zoom A veces se ve borrosa Pero después cuando en los videos se te ve Se ve más el pelo Graciela Así como de costado Gracias 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 No es como Sandra que usa las dos, es distinto ¿Vieron? Sí Sí, es cierto Gracias Gracias Otro, ¿eh? Mía de Pilar Pilar Y con la humedad Y con la humedad más Cuando hay humedad más Bueno, este es sin humedad Es así Porque también siempre en las clases se te ven los rulitos Nosotros estuvimos viendo las clases Y siempre, siempre me hacía brushing para alistarme Y desde este año dije basta, rulitos Y te quedan bien Así que justo Bueno, tenés rulitos Pero no son los rulos así Porque rulos, rulos No, son así Más sutil Más dulce Bien, seguimos Rubén ¡Va, Rubén! Casi famosa la seña de Rubén ¿Por qué? A ver ¿Ustedes conocen la película de dibujito? Que se llama A ver, ¿quién será? Miren, ¿eh? A ver La película de dibujito, ¿conocen? ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? ¿A quién se parece, Rubén? ¿A quién se parece, Rubén? ¡Ven a ver! ¡Esperen! Esperen, esperen ¡Esperen! ¡A Jepeto! No, John Connery ¡Esperen, esperen! John Connery ¡Esperen, esperen! De dibujito, dijo Rubén ¡Esperen, esperen! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen, esperen! ¡Apá, es que no me hacen, lo conozco! ¡Uy, Dios! ¿Con qué me vas a ir? ¡Esperen, eh! ¡Mira la cara de Belén como busca! ¡Se reúne a los ojos! ¡Ay, por favor! ¡Se van a reír todos! No, ¿por qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira la cara! ¡Sí! ¡Qué tibujo! ¡Muy lindo! ¿Lo ven? Sí, tal cual ¡Tal cual! Rubén, ¿te viste? Sí, sí, me estoy viendo Muy bueno ¡Es un dibujo tuyo! ¿De qué película es, Belú? ¡Eso no sé qué película es, Belú? ¡Eso! ¡Ap! 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 ¡Se llama! ¡Ap! ¡Una aventura! ¡Aventura! ¡En altura! ¡Sí! ¡Es preciosa! ¡Es una peli muy hermosa! ¡Muy, muy hermosa! ¡Muy dulce! Una aventura en altura ¿Está bien? ¡Ap! ¡Up! 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 ¡Ap! ¡Ap! ¡Está bien! ¡Ap! 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 como eso es igual por los anteojos el pelo la forma de la cara del dibujito famoso pensamos en dos señas a ver dos señas pensamos una es así o la otra por el pelo así como paradito los pinchitos el pelo pinchito arriba o la cara está la de los pelitos me gustan los pelitos la de los pelitos parado así como yo no me peino yo no me peino la verdad yo no me peino no me peino así listo que dejé de trabajar dije no no me peino más porque antes cuando trabajaba me peinaba todo cuando dejé de trabajar dije no empecé a dejarme el pelo más largo y empecé a peinarme con los dedos qué bueno hermosa muy buena me encanta y ahora cada vez que vaya a ver la película de app me voy a acordar de vos rubén es igual a ustedes ya les parecen es igual claro pero más joven más joven y por ahí debo andar no 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 está bien está bien está bien dice javi otro va y a a a a a a a ¿Quién dijo? ¿Y? ¿Qué lo cuenta la persona? No. Alguien, no entendí. No lo vi. Alguien. Repetilo, Javi. Miren, miren, eh. A. L. I. Alicia. Alicia. A. Ahí está. Hola, Lili. Hola. Bueno, yo también vi la mayoría de las clases. Algo que no cambió fue el flequillo. Pero una manera distinta de hacer flequillo. Flequillo. Como los pelitos separados. Flequillo. La mano así, en cinco. Como peinándose el flequillo para adelante. Flequillo. Como si fueran cinco y garra. Cinco y garra. Cinco y garra. Flequillo. Así que ya tenés tu nombre en lengua de señas. Alicia. Alicia. Faltan personas. Esperen, esperen. Ya sabemos. Esperen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Violinda. Violinda. Ay, ya se ríe. ¿De qué se ríe? Levante la mano. Ojo, dice. Parece alta. Para mí parece alta. No sé, no sé, no sé, no sé, pero me la... Ay, qué susto. A mí me parece alta, no sé por qué. Y me parece que es flaca. Entonces pensé en esto. María. María. ¿Es verdad? ¿Sos flaca y sos alta? Soy muy delgada, pero no tan alta. Ah, da la impresión que sos alta. No, olvide. Sí, parecería alta. Pero sos flaca. Sí, soy muy delgada. Me gustaría hacer un poquitito más, pero bueno. Una sola, ahí. Una sola. María. ¿Te gusta? ¿Está bien? Miren que esa voz se puede cambiar, ¿eh? No, está bien. No se repite. Si no, bien. Ya la notamos, me la voy a olvidar. Mirame, ahí bien. María. Sí, sí. Perfecto. Así, así. María. No. Primero hacia afuera y después ir hacia adentro. Así. Y hace un poquito hacia abajo, Mari. Un poquito hacia abajo. Eso, eso. Sí. Sí, María. Eso. Tiene como un pequeño bailecito, la mano. A mí me dice el Marita. Porque acá no tienen ninguna Marita. Te decimos Marita. Nosotros te decimos María de Olinda, todos juntos. Marita. Está. Marita. Ahí está. Vamos por otra. María. Marita. Marita. El I. Ahí no. Ahí levantaste. Levantó la mano la persona que es, no. Otra vez. Otra vez. Otra vez porque no te ven. No te ven. No te ven. María. María. El... Elvira. Elvira. María Elvira. Elvira. Ahí está. También. Te veo. Primero te vi chiquita y un poco lejos. También vi otros videos. Y puede ser esta seña. Mirá. Porque veo que tenés hoyuelos. Puede ser. ¿Sí o no? Tenés hoyuelos. Puede ser. Entonces una puede ser Elvira. María Elvira. Y otra puede ser así. Porque siempre te veo de lejos. Como que tu cuerpo está lejos. Me encantó eso. Entonces estás en la pantallita lejos. ¿Por qué esto? Porque yo te veo... María. No es tan grande el movimiento. Es solamente como si esto fuera la cabeza y se fuera para atrás. ¿Por qué? Porque yo en las clases... Veo que siempre... Estás así. Como con la cabeza hacia atrás mirando. Entonces pensé así. Como la cabeza hacia atrás. O puede ser por tu hoyuelo María Elvira. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál te gusta más? ¿Esta? María Elvira por el hoyuelo. Muy bien. Ahí va. Muy bien. Bienvenida al mundo de la comunidad lengua de señas. Elvira. Falta. Faltan personas. Faltan personas. Me faltan dos si no me equivoco. Ahí está. ¿Sí? ¿León? ¿Está el Gladys? Ahí está. Hola. También lo mismo que las compañeras. Yo veo. Puede ser... Por un lado esta seña. Gladys. O también puede ser esta otra seña. Gladys. O sea, tenemos dos. Por la forma esta que tiene tu pelo. Así o así. ¿Cuál te gusta? ¿Esta? 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 ¿Con una? ¿Onda? Sí. Gladys. ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Bien! ¡Sigue! ¿A quién le topó ahí? ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Muy bien! También, no sé. Vamos a ver. ¿Puede ser? Yo estuve mirando la forma de la nariz. ¿Abel? Sí. Es difícil por Zoom, ¿eh? Es difícil por Zoom, ¿eh? Poner la seña personal. Porque yo vi en el cuento. ¿Me está pachado con los lentes? Se me complica. Así, mirá. Antes, vi en el cuento. ¿Se acuerdan cuando vino Nadia? No sé si se acuerdan. Después se las mostraremos otra vez. ¿Se acuerdan? Bueno, Nadia es así también. Sí. Y a mí me parece que Mabel podría ser de esta misma forma. Pero más cortito es el movimiento. Miren, es solamente la puntita. Acá. De costado en la mano. Está bien. Está bien. ¿Podés elegir esto de los anteojos que los apoyás como cerquita de la punta de la nariz? ¿O Mabel? No, porque los tengo que poner. Como uso dos pares, los permanentes y los de cerca, si no, no los veo bien. Entonces, no, prefiero este que es cerquita y entonces es más fácil. Muy bien. Muy bien, Mabel. Bienvenida, Mabel. 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 Gracias. Bien. Ahora vamos a copiar las señas de cada uno. Así ya después podemos hacer la filmación de la seña de cada uno. Entonces, ¿cómo es la presentación completa? Yo me presento, mi seña personal es esta. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue ahora? Otra vez, por favor. Otra vez, ¿yo o Javi? ¿O empezamos otra vez? Valtiera. Hacer lo mismo que está haciendo Javi. Señal personal es esta. Ahora voy yo. ¿Quién sigue? Dale, Ana. Vos, Ana, dale. Sí, dale, Ana. Sí, dale, Ana. Sarita Sarita Alicia Lo voy diciendo yo así es más rápido Alicia Alicia Satué Alicia cuál Ya no Ya no ¿Cómo fue la pelina al principio? Muy bien Ahora le toca Graciela Graciela Núñez Configuración 4 4 4 Configuración 4 Y para afuera Para afuera Como si te hicieras Por el secador para afuera Ahí va Ahí va Sandra Muy bien Anaí Que lindo Ruben Muy bien Mabel María Elvira Ay, qué lindo, como me gusta ese María Deolinda Afuera adentro, afuera adentro Afuera adentro Muy bien Alicia Gianotti Muy bien Gloria Ana María Brandone Afuera adentro Querida Gladys Eso Como si fuera la boca del pato ¿Se acuerdan? Como el pato Ahí está María Del Pilar Todo listo ¿Se acuerdan? Muy bien Ahora ya está Tienen la presentación completa Cada uno Tiene su sella personal Si no se acuerdan El año que viene La presentación Regla 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 La regla Saca la regla Si se olvida No pasa algo No importa La persona Que los ve Seguramente Puede darle Otras señas Puede pasar eso ¿Sí? Puede pasar Pasa nada Bueno Belén Vamos a Regalarles También Es un videíto Para que se lo lleven De recuerdo Es muy cortito También Después se lo vamos A compartir Y ahora Lo vemos juntos ¿Sí? Comparto pantalla ¿Se ve ahí? Sí Ya empezó Lo veo O sea, todavía no empezó Empezó a compartir No empezó Pero se ve Se ve Se ve Está el título Momentos compartidos No lo veo yo Dale Pongo pausa Para que lo puedan ver Dice Aprender otro idioma No es solamente Aprender diferentes palabras Para las mismas cosas También Es aprender Otras maneras De pensar Acerca de esas cosas Qué bueno No lo puedo ver No sé Qué me pasó Algunas personas Que no están Las vamos a recordar También No pude Ese día Estaban aprendiendo Bosque Gracias, gracias Y más gracias A ustedes Y acá al final Dice Por eso insisto Tanto En trabajar Sobre las miradas Que posibilitan Que acompañan Que ayudan Que donan Un tiempo Y un espacio Al otro Miradas En síntesis Por un lado No permiten La existencia De otro Y miradas Que abren Esa posibilidad De más Está decir Que hay miradas Que impiden Que estorban Que prohíben Que niegan Que hielan Educar La mirada También Es un ejercicio De repensar Y reelaborar Cómo miramos A quién miramos Muy lindo Muy lindo Hermoso Qué lindo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Es un beso Es un beso Es un beso Es un beso Nos vamos a extrañar Mucho Sí Te hago una pregunta Belén Nosotros también Ahí está diciendo Javi Cómo fuimos Cambiando Cómo fuimos Aprendiendo La verdad Que vamos a extrañar Todo eso El año que viene ¿Están Ustedes dos En segundo nivel? Sí No sé quién habló Pero me sacaron La pregunta Yo Ana base ¿Cómo hacemos Para estar con ellos? Porque a lo mejor Y bueno Tiene que ver Con la organización De horarios Con la organización Si cambia Si no cambia Si viene alguna Otra persona Al grupo La verdad Va a depender Un montón De la organización Que se pueda dar En realidad Ojalá Nosotros dos Queremos Continuar En el proyecto Los dos Nos Conversamos Y nosotros dos Queremos continuar Pero Como dijo antes Paula No hay algo Como cerrado O aprobado Falta la reunión La reunión final Pero si Nos abren Digamos Las puertas Si nos abren La propuesta De Upami Continuar Nosotros dos Nos gustaría Continuar El tema Como es Nosotros tenemos Que volver A inscribirnos Nuevamente En febrero Más o menos No sé Esa parte No sé Ah Perdón Perdón ¿Ustedes Nos pueden Volver a avisar En el caso Que continúen Ustedes? Sí Sí Bueno Sí Por supuesto Ustedes Ya hicieron El primer cuatrimestre El primer cuatrimestre Ya lo hicieron Ya está aprobado Y ustedes Si ustedes Está aprobado El proyecto De Upami Hacer segundo Son ustedes Los que van a continuar Esto es seguro Si se aprueba El segundo ciclo Son ustedes Los que van a estar En segundo Eso es seguro ¿Se entiende eso? Ok 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 Una preguntita Y ahora Por el primer Cuatrimestre ¿Mandan algún certificado Que asistimos Al curso? Me parece que eso Sí El tema del certificado Hay que preguntarle A Pau No sé si Ludmi sabe Perdón Desde nosotros Por ejemplo Les cuento En la universidad Recién este Este año Conseguimos que haya Un certificado Lo conseguimos Años pasados No había Desde Upami El convenio Que está con la universidad No sabemos Si les dan Un certificado Perdón Belén No depende de nosotros Dos O del equipo Tamara Flor No depende de nosotros Ahí voy Mabel No sé Pero podemos preguntar Podemos preguntar Si el programa De Upami También tiene adentro El certificado Ojalá Ojalá No Ya te decía Porque yo estoy haciendo Otros talleres Y hice cuatrimestres Anteriores Y sí Me los otorgaron Ya me los enviaron A los certificados Pero con la universidad De Bahía Blanca Acá Con la universidad Del sur Claro Claro Es que me parece Que depende De cada universidad Estoy haciendo Estoy haciendo El segundo nivel De un taller Y Que ya me enviaron El primer certificado Del primer nivel Y estoy haciendo El segundo nivel Yo también Claro Sí Pero no Yo pienso Que cada Cada instituto Cada universidad Debe tener Coordinaciones Diferentes Claro Claro Nosotros no estamos Adentro de eso Creo que Voy a preguntarle A Paula A Ludmi capaz Habría que preguntarle Ludmi quizás A ver Pero vamos a investigar Le vamos a preguntar Y si Paula Nos da respuesta Nos da respuesta Se la mandamos A ustedes Vale Anaí Miren que fácil Que es ahora Gracias No tengo que A mí Siente el nombre Mira Anaí Es muy corto Es lo que Lo dijimos antes Sí la verdad La verdad Pero bueno Habría que aprender Yo les dejo No sé si todo el grupo Estará De acuerdo Con lo que voy a decir Pero les dejo Una inquietud Supuestamente Si todos están de acuerdo En el grupo Que ustedes hablen Con Paula Para que cuando Lleguen las inscripciones Estén bien Digamos Determinados Los nombres De los profesores Esa va a O sea Va a solucionar Las dudas Que todos O la mayoría Tenemos Que nosotros Queremos seguir Con ustedes Claro Entonces Si en la inscripción Ponen los nombres De los profesores Solucionado el tema Nosotros nos acoplaremos A ustedes Creo que sí Pero eso es una cuestión De organización De los profesores Con Me parece a mí Con el instituto Claro Por eso Depende de nosotros Si ellos siguen o no Dios quiera Que sigan Para nosotros Poder seguir Con ellos Pero bueno Pero por eso Les digo Que lleven La propuesta Porque yo no creo Que el instituto De Hurling Estoy de acuerdo Por mí no hay problema Cuando nosotros Llegamos la reunión De final De que se termina De final de año Le vamos a A decir Vamos a decir Bueno ¿Puedo decir algo? Gloria ¿Puedo decir algo? Nosotros En inglés Cuando quisimos Que estuviera La misma profesora Hicimos una nota Que se envió Directamente A la universidad Y en el Segundo curso Segundo año Subimos a la misma Profesora Ah mira Sí Sí Ah buenísimo Buenísimo Buena idea Esto Se hace una nota Alguien Que hace Una nota Y se manda Directamente A la universidad Los alumnos Los alumnos Pedimos A Javier Y a Belén Por ejemplo Ah 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 mira Buenísimo Bueno Ahí está Se están organizando Bien No las queremos alargar Sandra Estás Hace rato Con la mano levantada ¿San? Así que Sí Sí Porque quería comentarles Que cuando yo Miré las propuestas Que había Para aprender En todas Hacían Los horarios Los profesores Y en cada universidad Estudar Sí Ah bien Gracias por eso Los profesores Y los horarios Bien Gracias Sandra Por el dato Muchas gracias Bueno 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 Esto Vamos a esperar El año El año Que viene Nosotros Ya sabemos Esto Entendemos La necesidad De De Querer Seguir Trabajando Lo Recontra Sabemos Pero Pero también Bueno Hay que esperar Esto Que pasa Con la Organización Y Se consigue Que nosotros Podamos Continuar En el Proyecto Este Segundo Ciclo Para el Año Que viene Ojalá Nuestras El trimestre Fue Fue una Experiencia Muy Linda Con el Grupo Es difícil Encontrar Las palabras Yo estoy Muy contento Por todo Lo que Trabajamos Por todo Lo que Compartimos Por todo Lo que Conversamos Es muy Difícil Siento Que no Tengo Palabras Ahora Se termina Y es La última Clase Así que Sí Gracias Gracias Por todo El tiempo Compartido Gracias Fueron Una Compañía Gracias En la clase Miércoles Pasado Una mujer Dijo Que en Pandemia Empezó El taller De León De Señas Y fue Una Forma De Sentirse Mejor De Sentirse Acompañada Como En un Contexto De Mucha Tristeza En un Contexto De Mucho Dolor Que Yo lo Comparto A mí Me pasó Lo Mismo Fue Un Año Muy Difícil Y Saber Que Los jueves Nos Encontrábamos Nos Reíamos Les Enseñábamos Compartíamos Planificar Con Mi Compañero Con Javier Que Es Mi Amigo También Fue Muy Lindo Y Son Aprendizajes También Porque Tuvimos Que Planificar En Pandemia En Internet Conversar Con Como Que Es Difícil Y No Se Siento Que Se Consiguió Y Muy Lindo El Proceso Belén Lo Personal Y Lo Compartido Muy Agradecida Igual Nosotros Gracias A todos Yo Quería Hacer Una Pregunta El Whatsapp El Whatsapp Va A Quedar Va A Continuar ¿O No El Whatsapp Del Grupo Si Si Que Quede Porque Si queda Nos Podemos Avisar Entre Todos Si Alguno No No Vio No Escuchó Ah Que Bueno Estaría Bueno Conservable Y Viajan En Metro Por Favor Hasta Lo De Rubén Mandan Algo Avisan Dice Javi Buenísima Nos podemos Compartir Compartamos Si Claro Claro Vos Júben Nos esperas Dice Javi Si Si Vamos Todos A Bahía Blanca El año Que Viene Nos Vamos Todos De Viaje A Bahía Blanca Por Favor Junto Las Mesas Junto Las Mesas En La Cafetería Y Listo Están Todos invitados La Salta Ahí está Café Gratis Para Todos Una Pregunta Podemos Hacer Un Whatsapp Por Separado Juntando A Todos Los Que Están Y Ponerle Otro Nombre Porque Ese Se Va A Cerrar No Se Va A Cerrar No 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 Es que No Creo Que La Universidad Lo Cierre No Si No Puedes Decir Algo Van A Esperar Dos O Tres Semanas Y Van A Cerrar Todos Los Whatsapp Por Lo Menos En Otras Universidades Después También Lo Preguntamos Ali Después Preguntamos Todas Estas Cosas Después Las Vamos A Preguntar Puedo Decir Algo Alicia Está Levantando La Mano Pero Alicia Que Estás Un Montón Levantando La Mano Y Después Sandra Si Organizamos Y Los Ves Yo Quería Decir Una Cosa Que Me Mandaron El Certificado Hace Poco Acá En Urling Otra Vez Ali No Te Escuché El curso Que Me Mandaron De la Universidad De Urling Am Ahora Lo Que Este Año Todavía No Y Lo Otro Que Les Quería Decir Que Para Mí Fue Importante Esperar El jueves Tarde Porque Yo Estoy Viviendo Acá En Atlantis Que Hay Muy Poca Gente Y Estoy Y Vivo Sola Así Que No Tengo Contacto Ni Con Vecinos Para Para Era muy Importante Esperar El jueves A las 6 De la Tarde Porque La verdad Que lo Pasaba Muy Bien Les Agradezco Influyamente Claro Somos tus Compañeros Nuevos De manera Virtual Pero Si Ampliaron Los vecinos Los compañeros Si Nos hicimos Compañía Mutua Nos hicimos Compañía Si Total Gracias Ale A ustedes Sandra Ahora si Les Quería Decir Que En otros Cursos Los profesores Se retiran Del Whatsapp Pero El Grupo Queda Abierto Podemos Probar No Solamente Deben Retirarse Los profesores Y dejar El Grupo Pero Me Parece Que Este Es Un Whatsapp Que Abrió La Universidad Me Parece No Sé Bueno Vamos a Preguntarla Después Le preguntamos A Lo De Certificado Y Preguntamos Lo De Grupo De Whatsapp Ahora Cuando Terminamos El Encuentro Vamos A Preguntar Y Cuando Nos Respondan Los Mandamos Por Lo Que Dice No Sé Si Luzmila Está Conectada Pero Por Lo Que Dice Acá Los Administradores Que Son Los Que Manejan El Grupo De Whatsapp Son Ustedes Dos Y Luzmila La Otra Sugerencia Que En vez De que Ustedes Se Retiren Ustedes Silencienlo Al Grupo Y Listo Esa Esa Otra Entonces Quedamos Todos Comunicados Y No Digo Yo ¿No es cierto? A ver ¿Qué te parece Sandra? Si Yo creo Que Es así Que Ellos Por lo Menos Lo Que Dijeron Que Se Retiraban Los Profesores Pero Quedaba El Grupo Abierto Por Lo Menos Así No Estamos Comunicando Con Otros Grupos Si Ellos Se Retiran No Sé Que Lo Que Pasa Con El Grupo La Verdad Que Ahí No Entiendo Si Queda Otro Otra Persona Queda Como Administradora Como Administradora Si Si Más tarde Que Estoy En Clase Termino A las 8 Tranqui Que Nosotros Después Vamos A preguntar Todo Y Se Lo Vamos A mandar No Lo Vamos A Sin Sin Información Dale Dale Además Queda Un Tampito Más El Whatsapp Por El Tema De La Clase Y Toda La Información En El Chat No Lo Perdí Claro Aparte Les Tenemos Que Mandar Todos Los Links De Los Videos Que Vimos Así Se Los Pueden A guardar En Sus Computadoras Guardarlos De Recuerdos Mostrarlos Como Dijo Ante Javi Un Un Poquito Más No Es Que Ahora Se Termina Y Desaparece El Grupo De Whatsapp No 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 Queda Un Tiempo Más Bueno Por hoy Es esto No No Vamos A estar Hasta las 8 Porque Por hoy Era esto Era mostrarnos Era darnos Un abrazo Como está Haciendo Javi Super Virtual Y super Grandote Así Nos Nos Abrazamos Mucho 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 Con La No La No Mirá Mirá Javi Lo que Tengo Yo Porque me Tiene Loca Una Palita La Palita De la Moja Mostrárselo Mostrárselo Tengo A la Palita De la Moja Que No La Puedo Atrapar Y Me Tiene Loca No La Puedo Atrapar Esperen Miren Algo Esperen Esperen Quiero Hacer Algo Quiero Sacar Sacar Una Foto Pero No No Sonrían Como Ana Que Quiero Sacar Una Foto Ahora Sí A ver Ahí Si me Salió Esperen A ver Si Lo Lo Conseguí No ¿Por qué No me Sale Ahí Salió Si no Nada Cuando vos Digas Belén Esperen Otra A ver Otra 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 Así Haciendo Así Al revés Lo hice Yo Miren Miren En el grupo De Whatsapp Miren 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 Ahí Ahí Llegó Gracias Gracias Ahora Sí Terminamos Que Disfruten Feliz Feliz Navidad 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 como el pino, Navidad. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Año Nuevo. Feliz Navidad. 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 Feliz Nav que lindo vamos en 3 2 1 chao 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 las voy a extrañar las voy a extrañar chicas felicidades vamos a seguir vamos a seguir en contacto chicas vamos a seguir va a saber que cada una que se entere de algo de un curso o algo hazlo por acá todo lo mejor para todos felicidades felicidades que se vaya este bicho que se vaya este bicho del mundo por Dios por Dios así es que lindo grupo que se vaya bien Gracias. 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 Gracias.